El Chapo Si en agentes se la vean, le darían la bienvenida Una Cessna aterriza sobrevolando en un arco En la pista clandestina que le hicieron para el campo Alguien bajo del avión, yo esperaba un licenciado Cuando veo un hombre bajito que me saludo de abrazo ¿Cómo estás mi chavalón? Afirmativo era el Chapo En Lungosa Residencia pasaría el fin de semana Con guaraches de baqueta, camino un rato en la playa Por radio dan el pitazo, tenemos que irnos ahora El jefe le dice al Chapo, la de a nos pisa la sombra Las vacaciones se acabaron en 24 horas Por algo es una leyenda imposible de atrapar Dicen que escapó por tierra, otros que se fue por mar Él le sigue dando guerra, no lo busquen por la paz Se quedaron a tres pasos, a tres pasos de Guzmán Lo buscaban en los Cabos y él ya estaba en Culiacán Acostumbrado al peligro, me contesto muy sereno Mientras yo sudaba frío, se puso unos lentes negros Tranquilo mi chavalón, vine a quitarme el estrés Señor no tenemos tiempo, siempre hay tiempo pa' un cóctel Él tiró su copa al viento, no lo volvieron a ver En un jeep descapotado por el malecón paseaba Se quitó la gorra negra y la brisa lo despeinaba Muchas gracias chavalón, por todas las atenciones No fue nada mi patrón, aquí estamos a la orden Volverá el año que viene, ya tengo reservaciones Le pusieron una jaula y el cóndor se les fue riendo Aunque le corten las alas siempre va a buscar el cielo Aunque muy inteligente la operación fue un fracaso Se nos fue hasta el presidente, como que se escapó el chapo Se nos acabó el sexenio, nos quedamos a tres pasos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!